Música Chicos bienvenidos a un nuevo episodio de Horizon 2 Forbidden West Estamos aquí en el refugio cercano a, ¿cómo se llama esto? Cantarrollo Esto era Cantarrollo, tenemos Cantoyano, pues esto es Cantarrollo Teníamos una visión secundaria aquí, teníamos que venir a ver porque estaban atacando a esta gente Así que vamos a prepararnos para el combate Que se va a venir muy probablemente, sí Ahora va a venirse un combate No, no, no Pues ahora que me caiga Vale, Cantarrollo, ¿por qué? Pues porque está al lado de un arroyo, ¿no? Y Cantoyano sería porque estaba en un terreno llano Donde se estaba cultivando la tierra Puede parecer de coña, pero vamos, tiene todo el sentido que sea así Vale Mata a los rebeldes Tenak Hostias Vale, antes de entrar a combatir Vale, ojo que igual podemos Sí, vamos a matarlos de forma silenciosa Vamos a matarlos así Hola, buenas La verdad que es más fácil matarlos así que de cualquier otra forma Vale Hay uno por ahí escondido Vale, vamos a movernos rápido Así nos movemos rápido Y creo que hay un sigilo Venga Otro fuera No quedan muchos, ¿eh? No quedan muchos Ahí puedo coger así Tampoco le he quitado mucho para estar tirándole un explosivo, ¿eh? Vamos a ir Venga ¿Quién nos queda con vida? Esto no hace daño Tío, que no te haches la cabeza, tío Oye ¿Qué me los estaba esquivando con la cabeza o qué? Oye, 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 oye Guardaos esas sonrisas para la familia Los Tenak solo entienden la fuerza Y hoy no hemos estado a la altura Ellos volverán Tú, la que ha ganado este combate Hablemos 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 el que os ha salvado Todo el mundo fortificando el paso Tus guerreros parecen Verdes como un retoño Son niños jugando con patos Intentaré mantenerlos conmigo Pero irá a peor Los rebeldes solo han enviado exploradores Pero no tardarán en volver para lanzar un ataque a gran escala Y si traen máquinas con ellos Necesitaremos mucho más que entusiasmo para ganar Parece saber mucho sobre tácticas, Tenak Cuando los clanes Tenak plantaron cara a los saqueadores Karja Me uní a ellos ¿Los Tenak te enseñaron a luchar? Más que eso Me enseñaron a trabajar el metal Seguramente soy el único Uttaru que sabe Jamás pensé que usaría lo que aprendí para luchar contra ellos Pues sí, pues sí Así está el tema ahora, eh Mira, una hoguera Aquí podemos hablar con mi Tartar Aquí el calor de la hoguera, oye Habla con Koe Bien, ¿cuál es el plan? El plan era fabricar armas para mis supuestos terrenos Envié a Baus, mi mejor escalador, a Tamarraigo a por los materiales Los anchas fauces dejan cápsulas de metal con las que forjamos Pero la locura los ha vuelto tan peligrosos como el ascenso hasta allí Baus aún no ha vuelto Y hay que preparar las defensas Se nos acaba el tiempo Si la Redentora de Meridian está dispuesta a cedernos su fuerza un poco más Seguro que tú consigues lo que necesitamos ¿Sabes quién soy? Pelirroja Un arco Luchas mejor que diez guerreros juntos Eres muy conocida Al igual que tu pequeño desacuerdo con el Koro Entiendo lo que es este lugar para tu gente Pero estáis mal equipados y en inferioridad Podéis iros a un lugar seguro ¿Has visto una flor blanca y diminuta? Que al caer parece nieve primaveral Mi hija la llamaba Canto Invernal Llegó sus semillas hasta el día en que exhaló su último aliento Esas semillas crecen en la arboleda En el corazón de Cantarrota Yo mismo las planté Al igual que las de todos los hermanos y hermanas Que perdimos durante los asaltos rojos No Yo No puedo abandonarlos A ver las semillas ¿Esto qué es? Cuento lo de tu hija Los asaltos me la quitaron Encuentro la paz en cada carya que atravieso con mi lanza Todo lo que me queda de ella está plantado en la arboleda Los Tenak no me echarán ¿Todos los Uttaru llevan semillas? Recibimos las bolsas al nacer y al morir Se plantan las semillas Eso nos recuerda que la muerte engendra vida Así es como nos fundimos con el pulso del mundo Vale ¿Por qué es tan peligroso el camino a Tampa Raycó? Es una red de pasajes hundidos y cavernas traicioneras Solo aptas para los más hábiles Es un refugio seguro para mi gente Pero las máquinas patrullan los pasajes más profundos Desde que empezó la locura Aún así Cantarroyo y la arboleda Viven de sus aguas Estamos tan conectados a ella como lo estamos a las semillas Que crecen tras de ti ¿Qué haces exactamente por aquí? A ver este hombre que hace aquí El teje metales te canta rollo Pero lo único que tienes que saber de mí Es que pienso mantener a mi gente con vida Gracias a ti Tendremos alguna posibilidad Ha salido el sol incluso Háblame de esas cápsulas de metal Ha hecho de día Tiene la esperanza Hay que recogerlas rápido Antes de que se las lleven la tierra y el agua Pero su metal es uno de los más robustos que he tejido Sin ellas Nuestras opciones de sobrevivir son escasas Vale ¿Qué quiere que haga? Que vaya a por los materiales ¿No? Habrá que fabricar armas Te lo agradezco No hay tiempo que perder Sígueme Por aquí Es bonito cantar rollo Esta gente Los otaru Tienen Aldeas y algo No Guapas Están guapas Tío Aprovechando mucho el material natural ¿No? Pocos Esta gente Esta tribu Los otaru Intentamos esconder a los que no pueden luchar Pero si caemos Tarde o temprano los cenac los encontrarán Es aquí ¿Aquí arriba o qué? ¿Aquí es? ¿Alguna pregunta? Eh... No, estoy bien Buena suerte Ven a verme a la forja cuando acabes Vale Tenemos que ir a Tambarraigo Pues nada Vamos para arriba Eh... Ve a lo alto de Tambarraigo Vale, aquí me van a dejar pasar, ¿no? ¿Hay que ir a lo alto de Tambarraigo? ¿A por los materiales estos? ¿A ver? Vale, veo que me puedes enganchar Vale, y ahí arriba Vale ¿Y ahora por dónde? Eh... Por aquí hay que lanzarme Sí Aquí podemos huir Vámonos, vámonos, vámonos Debo ver cómo subo Qué guapo estas cuevas, ¿no? Tan guapas las cuevas estas Pero aquí no hay forma de subir Vale, por ahí adelante, ¿no? Allá adelante claramente Sí que puedo enganchar Otra flor de metal, tío Tío, esto de las flores de metal Por lo visto es con una herramienta Me habéis dicho Hasta que la consiga No puedo Hacer nada Vale, tú no eres sumergidos Un segundo Vamos a subir Y por aquí Pues vamos a confiar En que vamos a llegar a algún sitio ¿No? Sí, sí Aquí es para salir a la superficie Pero espérate Oxígeno bajo Ya, ya Aquí ya Sí, sí El bañito este Probablemente Agua fría Ya te va a mantener Despertar Un buen rato Sí, parece que vaos Los cavadores de mierda Han matado a vaos Los cavadores Dos pequeños cavadores Han matado a vaos Qué poca cosa vaos, ¿no? No son las rocas, tío Bueno, veo que vienen hacia aquí Y por arte de magia Están mirándose aquí Pues venga A morir A morir Eso no ha sido tan bueno Ey, ey, ey Tranquilos Venga, este Este os va a dar carrera Tú, casi que Pero tú, ¿qué haces? ¿Se quiere morir? Estaba ahí a un hilo A un hilo de vida Que le gusta quedarse a un hilo de vida Que se siempre, eh Bueno Lo de las lanzas, tío Las lanzas es una locura De verdad Ojalá poder tener Poder tener más recursos, tío Rociador Decavador A ver ¿Ha soltado más piezas? Ah Esta es la roca que he tirado yo antes Eh, me gustaría poder llevar más Más materiales de estos, tío Más materiales para hacer pinchos Para estar haciendo pinchos Constantemente Uno le dijo Trae Para eso creo que me voy a mejorar La bolsa de La bolsa de recursos, supongo La bolsa de recursos Para poder llevar más recursos Para hacer más pinchos Y también, claro La bolsa de pinchos Para poder llevar más pinchos Desde el principio Vale Llegamos aquí Ahí lo que manía era Para descolgarse Esta donde nos lleva A este lado Para que llegamos bien Y a seguir subiendo Pues anda que Bagus y el golejos, eh Joder Si vamos a quedar príncipe del camino Por aquí esto Eh Ah, mira Esta es la zona de enredaderas Que hemos visto antes Vale, este fragmento Me lo voy a llevar El trocito de brillo verde No es un fragmento Es un trocito No es lo mismo Porque parece que los fragmentos Son más importantes Aquí puedo tirar esta escalera Para regresar en algún momento Ahí estoy viendo ese cofre Si yo me tiro aquí ¿Qué pasa? No No Mierda Mierda, tío Quería planear hasta ahí Quería planear hasta ahí A ver, sube He parado un segundo ¿Sigo? ¿Sigo con qué? ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba buscando las escaleras? No Yo he subido las escaleras, ¿no? Eh Espera, estoy desubicado Sí, sí Eh Vale Vale, ahora Ahí está Me llevo esto Y esto Hostia, pues hay bastantes recursos aquí, ¿eh? Salía rentable Salía rentable planear hasta aquí Vale, y ahora seguimos con el camino Que para eso está La escarrita Para poder regresar Vale, por ahí Por esta parte de la derecha Y tenemos Otro cofre más Otro lijo, venga Y ahora desde aquí, ¿qué? Pero ya no parece que vayamos a subir Eh Hay un cofre allí delante Igual hay que planear desde aquí arriba Tampoco Tampoco sé si es ese camino Planeas Planeas No, pero no No, no Planeas pero no llegas Ojo que me he caído Pues No, lo veo, ¿eh? No estoy viendo yo esto, ¿eh? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué se corta aquí el camino? Pues a ver, estábamos yendo bien Ojo Que igual estamos yendo bien, pero Vale, ya salto aquí Me llevo este cofre Ah, pues sí, sí Va a ser por aquí, ¿no? Va a ser por aquí A ver, descuélgate A ver, parece que sigue habiendo camino No sé hacia dónde, eso sí Parece que puede bajar por ahí, pero A ver Estoy perdido Me he perdido aquí con tanta historia Allí puedo usar el gancho Allí no es, ¿no? Es en este sentido ¿Será atravesando la cascada? No sé si estoy viniendo bien, pero Aquí hay un cofre No puedo llevar ese cofre Sí, sí que puedo No hay sitio para agarrarse Pero sí que podía Sí que podía Otra vez he acabado aquí lo de la flor de metal Vale, me he perdido Vale, confirmamos que me he perdido Confirmamos que me he perdido Esto que es el inicio, entonces Vamos a ver Por ahí no parece que pueda subir Vale, lo de la escalera Lo de la escalera es un indicativo De que por ahí Por ahí hay cositas Vale, ahora ¿Cómo llego hasta la zona de la escalera? Vale, la pregunta A la zona de la escalera llegas fácil Vale, pero ¿Y ahora qué? Porque por aquí para la izquierda Aquí para la izquierda Ni nada más No, tío Es que ahí subes y Y coges el cofre y te vas Ah, mira lo que estoy viendo yo ahí Mira, eso ya me está pareciendo más interesante Eso ya me está pareciendo más interesante No lo había visto antes Que se agarre de ahí arriba Que se agarre de ahí arriba Pero ¿Cómo llego hasta ahí? Y ¿Cómo llego hasta ahí arriba? Llegamos aquí Subo ¿Y ahora qué? ¿Veis? Por ahí puedes agarrar Vale, parece que se puede Mira, se puede por ahí Por la pared, ¿no? Uy, uy, que me ha ido Vale, no sé si es aquí No sé si es aquí ya he estado Madre mía, esto es un laberinto, tío Es un maldito laberinto Vale, pero por aquí puedo ir Por aquí puedo ir Y si tengo que ir a lo alto de A lo alto Del sitio este ¿Cómo se llama el sitio este? Tan barraigo Si tengo que ir al sitio A lo alto Voy a tener que subir Y aquí estoy subiendo Indicativo de que quizá Algo estamos haciendo bien ¿De aquí puedo saltar ahí enfrente? Sí ¿De ahí enfrente llego a algún sitio? No lo sé Vale De ahí enfrente llego aquí Y de aquí pues Va a tener buena pinta el tema Va a tener buena pinta el tema Ojo que además tenemos aquí un cofre Vale Lodo volátil Lodo volátil No sé para qué vale eso Pero parece como un Objeto de calidad morada Calidad morada No sé si es raro Creo que es raro Y si es raro es bueno Claro Vale, es aquí Perfecto Me ha costado un poco Pero lo tenemos Ya está Ahora a buscar a los anchas fauces Vale Todo esto para matar A unos anchas fauces Que probablemente Podría encontrar en cualquier otro sitio Más fácil Sin tener que hacer tanta Tanta historia Ah Que puedo Tengo que coger estas cápsulas Que no tengo necesidad de matarlos Ojo porque eso es un dato interesante Muy interesante No hace falta que me pongan a matar a las máquinas Ah, lo que pasa es que las va soltando Y se van Van desapareciendo Esta servirá Eh, ¿qué hace? ¿qué hace? Coge la faja Está tan profunda el agua como para poner tan a la silla Porque no me da bien esa sensación ¿Qué me está viendo? Vale, es que se hunden en el agua, ¿no? Las cápsulas estas ¿Por qué no la coge? Hay como un tiempo para cogerla, ¿no? Vale, el cavador este parece que puede verme Eh, tío Y estoy en el agua Pero es que no me deja golpear en el agua con la lanza, tío De verdad Nada, han tenido que venir los cavadores aquí A tocarme a mí los huevos ¿Qué pasa? ¿Queréis tocarme los huevos? Pues venga, os voy a matar a todos ¿Queréis tocarme a mí los huevos? A ver quién toca más los huevos aquí A ver quién toca más los huevos aquí Venga, a ver quién toca más los huevos aquí Venga Venga, ya solo me quedan enchafados Tengo todas las cápsulas Es hora de largarse ¿Podría haber hecho esto en sigilo? Bueno, quizá ¿Tengo todas? No, no tengo todas Tengo que recoger seis Lo que pasa es que creo que ya tenía alguna de antes Pero lo que son las seis del objetivo de misión No he cogido seis aquí Pero la hostia me ha pegado el enchafados, por cierto ¿Ha soltado más? Eh, hola Señor enchafados Necesito que usted suelte más Te voy a relajar un poco, ¿vale? Te voy a relajar un poco Que te veo un poco animado Tú, 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 tú ¿Qué me han hecho ahí? Ahí, ahí, ahí Eso es lo que yo quiero Eso es lo que yo quiero Vale, recoge Recoge, recoge, recoge Vale, esto es fertilizante Lo que quiere decir que este también está preparado Para el tema del cultivo y tal, ¿no? Tema de agricultura Dos formas Me da igual para que estuvieses preparado Yo voy a ir a matarte Bueno, espérate Igual me va a matar a mí Uh, creo que se lo ha clavado abajo, ¿eh? Buah Bueno, levanta, levanta No he sido exactamente abajo, pero Quiero que no es mala ¿Me ha flotado esa última? Sí, necesitamos más munición, pero bueno Ya lo importante Lo importante es que hemos acabado con él ¿Ha caído ahí algo al agua? ¿Qué ha caído al agua? Estaba escuchando ahí de... Bueno, no sé qué es lo que ha caído Algo ha caído Que no sé por qué Vale, pues hemos acabado con el Lanchas Rauces, chicos ¿Cuál es el objetivo? Vuelve con QE ¿Puedo volver con un viaje rápido? ¡Oh! Si puedo volver con un viaje rápido Aquí yo no me lo voy a pensar, ¿eh? Yo no me lo voy a pensar ¿Qué pasa? ¿Qué venta rollo? Vale, ¿dónde está QE? Mira, tenemos aquí delante QE Hola Tengo lo que pediste Llegas justo a tiempo Justo a tiempo ¿Qué pasa? ¿Que van a atacar justo ahora? Traigo Su bolsa de semillas Rezo porque sean las últimas que plante Ahora debo preparar las armas Espero que baste Tendrá que bastar Ah, pues sí Van a atacar justo ahora Hostias Son unos cuantos, ¿eh? Sí, sí Por cantar rollo Sabemos que es por cantar rollo Pero espérate Aquí Nos vamos a tener que mover un poquito, ¿no? Porque están tirando aquí flechas de fuego Vamos a explotar a esta gente, tío Venga 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 No, ya veo, ya veo que no había lo suficiente Vale, vamos a escondernos por aquí un poquito Vale, vamos a hacer flechas ¿Por qué no he disparado? Ahora Toda esta gente con las máscaras son un poquito pesaditos, ¿eh? Mira, el juego está muerto Venga Venga, va, 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 va Venga Venga Estadulo, que vas, tío, aguantándolo todo Venga Fuego ¿Aguantas el fuego también? ¿Aguantas el fuego también? Venga Venga, va Fuera Muévete, muévete Muévete Fuertísimo Adiós ¿Qué pasa? ¿Vienen más? Ah, que vienen con máquinas ahora y todo Vale, vale Está muy bien esto, ¿eh? Por cierto, tengo ahora lo de explosión radial Diréis, ¿qué es esto de explosión radial? Vale, pues es una técnica nueva No sé qué es lo que hace Ah, mira, pues esto es lo que hace Lo podría haber hecho en otro momento Cuando tuviese a todas las máquinas encima Vale, ese está muertísimo Allí Vale Y tú A morir Nivel 20 alcanzado, chicos Vámonos Tu que Que no aguantéis ya tanto Venga A morir ¿Quién me ve? Ya no me ves Este es un Ah, no, joder Este es un notaro Eh, ¿dónde tengo las flechas ácidas? Aquí Bueno ¿Tú le has servido el ácido? No, le has servido la electricidad Espérate Venga Vale, fuera Eh Joder, no No ha muerto, tío Es que Son máscaras Esas máscaras De verdad Son máscaras Le he ido a disparar al de atrás Pero al de atrás estaba El de atrás era de los nuestros Vale, hemos acabado con todos Hemos resistido al ataque tenaz No tenían tan mala puntería Pero aún así La victoria ha sido tuya, cazadora No El mérito no es de mi estrategia Ni mi artesanía, Cue Solo Traje unas piezas Aún así Quiero que tengas esto Fue bueno para mi gente Y lo será para ti Cuidare tu regalo Cuídate ahí fuera Pues ahí está Ese arco Que nos vamos a llevar Muy bueno, ¿no? Muy rico ese arco Muy, muy bueno Y son secundarias completadas Raíces que unen Donde nos llevamos El arco preciso de Cue Lo del arco preciso, tío Lo que pasa es que Es muy lento Es muy lento el arco preciso Pero bueno Quizá le damos una oportunidad Eh Lo que sí voy a hacer Eh Vamos a hacer aquí Una recogida de De todo, eh Una recogida de todo Me voy a llevar aquí Todo lo que pueda llevarme De soldados y de Y de máquinas Todo esto Todo esto nos va a venir bien Todo esto en algún momento Será útil Colmilludo otra vez Músculo de máquina No sé cómo pueden tener Las máquinas músculos Pero vale Sí Por cierto 400 ya de salud Con ese nivel 20 Que tenemos, eh Está muy bien, tío Está muy bien Como estamos completando Las secundarias Estoy completando todo, tío Pues Pues lo estamos llevando Realmente bien El tema niveles En comparación con la historia Ahora mismo la La primera visión de historia Creo que es al 17 Estamos al 20 La primera visión Que es la de Ir a buscar a Ether Al 17 Y yo estoy al 20 Así que va Va bien Va bien ¿Algo más por aquí? Pues en principio Parece que no, ¿no? Parece que ya canta rollo No hay más historias Banco de trabajo desconocido ¿Cómo desconocido? Todo el lado de la hora Pero qué guapo, tío Está guapo esto, eh Eso está muy guapo, tío Está muy guapo Vale, vamos a ir a ver Bueno, el banco de trabajo Está aquí, tío Es que no sé ¿Qué me vendes? Hola, ¿qué me vendes? Pensaba que iba a vender Algún arco así guapo Nada, no me vende Nada importante Y aquí podemos usar El banco de trabajo A ver, voy a Vamos a echar un vistazo Al arco este Que nos han dado Es este arco preciso De QE 45 de daño de impacto 56 de extracción Comparado con el otro Que teníamos Tiene más año de extracción De 33 Este ya está mejorado Dos veces incluso El arco precioso de arriba Que teníamos 33 en extracción Tiene 56 Pero en daño Este tiene 68 El otro tiene 45 Bueno, no me lo voy a poner No, no, no No me lo voy a poner Prefiero llevar Prefiero llevar los arcos estos Con cosas elementales Que eso Que por cierto Este arco de caza Tocado por el sol Que creo que este es nuevo Este no sé Se lo he enseñado En algún momento Tiene flechas ígneas Tiene flechas normales Y tiene otro tipo de flechas Que no sé cuáles son Que no sé cuáles son Y las podemos desbloquear Con una mejora ¿Tendré para mejorarlo? ¿El arco de caza Tocado por el sol? No No hace falta Taladro de cuern y lanza Y membrana de saco De recolector Pues no puedo mejorarlo No puedo ¿Puedo mejorar algo? ¿De lo que llevo equipado? No No puedo mejorar nada De lo que llevo equipado ¿Y de atuendo? Tampoco porque me hace falta Una cola cortante de surcacielos Pues nada Si no puedo mejorar nada No mejoro nada Lo que sí me interesa Lo que decía, tío De los De las lanzas estas La bolsa de recursos ¿Veis? Esto Esto hay que mejorarlo Esto hay que mejorarlo, tío Esto hay que mejorarlo ¿Qué hace falta para esto? Hueso de lagarto cornudo Y una pluma de ganso ¿Dónde saco yo eso, tío? Me hace falta mejorar esto Para poder llevar Más recursos Para hacer lanzapicas Y me hace falta El de los pinchos Que es este Que para esto hace falta Hueso de conejo Y una piel de cerdo montés Que es un jabalí Eso parece un jabalí Bueno Pues ya iremos encontrando Esos recursos Supongo, chicos Dejamos este episodio aquí En el siguiente Master Horizon 2 Forbidden West Aunque parece que ya Parece que ya nos vamos a ir Al oeste Al oeste de verdad Al oeste Pasado Pasada la base Pasada nuestra base Bueno, vamos a ir ya A esa zona Parece ser Aquí nos ha quedado Esta zona sin descubrir No sé si por ahí Habrá quizá alguna misión Es probable que haya alguna misión O alguna cosa por ahí También esto nos queda Sin descubrir Puede que Un día yo pase por aquí Y de repente veamos Que hay una misión Y si hay una misión Pues evidentemente La dejaremos para hacer En vídeo Al igual que Al igual que en esta zona De aquí Pero de momento Lo que he descubierto Yo no veo que haya Ninguna misión más Así que nos iremos A A por eso No sin antes No sin antes Venir A Luzbaldía A entregar De hecho esto Podríamos hacerlo Podríamos hacerlo Aquí, ¿no? Ya dejamos este episodio listo Y en el siguiente Ya empezamos en la base Y todo eso Sí Podríamos hacerlo Podríamos hacerlo Vamos a ir a Luzbaldía ¿Para qué? Para entregar las lentes De las torres estas Que había Las torres estas De señales Había conseguido yo Todas las lentes ¿Cómo que mira por dónde andas? ¿Te pego un flechazo A la cabeza o qué? Vale ¿Dónde estaba la chica esta? La chica esta De las lentes Esta de aquí Hola Reina Eso es lo que creo que es Ya tienes todas tus lentes A mi padre le daría pena Que tirasen las torres Pero le alegraría Haber salvado las lentes Te doy las gracias Al oído Oh, toma Esto es lo que te debía Desde luego No me negarás Que este ha sido Un negocio muy lucrativo Para las dos ¿Y qué piensas Hacer ahora? Llevar las lentes A la conquista El tobillo está mejor Y echo de menos La bestia o jean En el aire Esperemos que no encuentres Ninguna oportunidad más Por el camino No prometo nada Buena suerte, Aloy ¿Y qué me da como recompensa? Tinto desbloqueado Sombra de las dunas Lingote de bronce Trocito de brillo verde Por dos Y 75 esquirlas de metal Bueno Bueno Menos es nada Supongo Chicos, lo dejamos aquí Espero que os haya gustado este episodio Y nos vemos En la próxima Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil